La ciudad esquivando otros coches, un presunto traficante de humanos protagoniza una persecución con elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas a bordo de la camioneta Dodge Gris y van 13 personas, incluyendo el conductor. Uno no sabe la ley, ni los inmigrantes saben lo que el conductor va a hacer. Es muy peligroso, todos ponen el riesgo de este tipo de actos criminales. En este caso, el conductor perdió el control de la camioneta al llegar a una calle sin salida. Residentes compartieron imágenes con Telemundo del momento en el que la camioneta se volcó. Es un riesgo peligroso que se ponen los inmigrantes y los contrabandistas, como hemos dicho. Por eso, últimamente se han puesto atrevidos y ponen no solamente a los oficiales, sino a las demás personas en peligro. El primero en salir del vehículo fue el conductor. Quiso huir, pero fue detenido por la policía en la escena. Con la mano atrás, con la mano atrás. Los migrantes...